Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya comieron? ¿No cenaron? ¿Qué tal va el trabajo o la escuela? De maravilla, menos mal. Empecemos. Hola, soy Soul. Tengo que serles sincero. Hace mucho, pero mucho que no hacía un video de este estilo. Me refiero a un video de noticias y dije, ¿por qué no? Después de todo, creo que esta es una situación que lo amerita. Pero dejaré de alardear y empezaré de una vez con lo bueno. Se ha anunciado un nuevo juego de la franquicia de Digimon, el cual lleva por título Digimon Suburbide, el cual será un RPG y estará disponible para todas las plataformas. Ya saben, Xbox One, PlayStation 4, Switch y PC. Aunque no sé por qué no estarán para las plataformas de consolas de la generación anterior. Digo, personalmente, no veo los grandes gráficos. Eso sí, el estilo de este juego es simplemente hermoso, diferenciándose notablemente de otras entregas. Recordemos que algo bueno o malo, dependiendo desde qué punto de vista se quiera ver, que diferencia a los videojuegos de Digimon, es que no tienen un estilo en sí. Es decir, cada nueva entrega es diferente una de la otra, teniendo una gran diversidad prácticamente para todos los gustos. Digimon Suburbide estará disponible para el 2019. Siguiendo con las noticias no menos importantes, se revela que Digimon Frontier estará disponible en su formato Blu-ray. Sí, para aquellos fanáticos de esta gran temporada, podrán ver todos los capítulos con la mejor calidad de audio y video. Esta remasterización del Blu-ray será lanzado el próximo 2 de abril de 2019 y no solo contará con todos los capítulos, sino que además se incluirá un CD-drama con el regreso de los actores de doblaje original. Aún no se sabe si este nuevo CD-drama será una secuela o precuela de la historia original, pero sin duda, esa es una gran noticia. Recordemos que con el lanzamiento del Blu-ray de Digimon Timers, se hizo exactamente lo mismo, en el cual se incluyó un CD-drama que narraba los sucesos ocurridos después del final del anime. Y es que las noticias que salieron sobre Digimon alcanzan para todos los gustos. Se reveló que Digimon Chronicle tendrá una especie de secuela que llevará por nombre Digimon Chronicle X. Recordemos que es aquí donde se lleva a cabo la historia del anticuerpo X, y el Proyecto ARK, llevado a cabo por el mismo Yggdrasil. ¿Qué clase de sorpresas nos traerá esta nueva historia? Parece ser que los Digimon X están volviendo con todo. Y es que junto con esta noticia, también se anunció una votación para que todos voten sobre cuáles serán los próximos dos Digimon que contarán con una versión X. En total se pueden votar entre 50 Digimon, en los cuales se pueden encontrar Digimon tales como Sid Millennium Mode, Susanum Mode, Imperial Dramon Paradigm Mode, e incluso hasta el carismático Numemone. La página para que votes por tu Digimon favorito estará en la descripción. Y ahora llegamos a la noticia por la que todos vinieron. Se anunció que Digimon Adventure tendrá una nueva película el próximo año, que se desarrollará cinco años después de los sucesos ocurridos en Digimon Adventure 3. Sí, sé que muchos estarán emocionados y otros tantos con opiniones diversas, pero ¿qué tendrá de diferente esta nueva película de las obras de Digimon Adventure 3? Bueno, lo poco que sabemos es que solo será una película que se transmitirá en los cines, aunque no se sabe si será más de una o si será una nueva temporada. También se reveló que quien estará a cargo del diseño de personajes, es la misma persona que se encargó del diseño de las primeras cuatro temporadas, Digimon Adventure, Digimon Adventure 02, Digimon Timers, y Digimon Frontier, al igual que el arte del último videojuego para móviles, Digimon Realize. También se sabe que este proyecto estará bajo la supervisión de Hiromiseki, encargada de la producción de muchas de las temporadas pasadas de Digimon, incluyendo, claro, Digimon Adventure de 1999. Como bien se puede ver, las personas que están a cargo de este proyecto, a comparación de las obras de Digimon Adventure 3, que en su mayoría era un equipo de trabajo relativamente ajeno a la franquicia, en esta ocasión estará gente que ya ha trabajado anteriormente en los conceptos y producción de temporadas pasadas. Si bien esta es una buena noticia, hay un detalle que se reveló hace unos meses atrás, y es que el co-creador de Digimon Adventure se retiró de este proyecto por diferencias creativas con el equipo de producción, argumentando que se estaban cometiendo diversos errores en la trama. Si quieres saber más sobre esta noticia, adivinaste, podrás encontrar la nota completa en mi canal. Y bueno amigos, eso ha sido todo por mi parte, déjame en los comentarios qué opinas de todo esto, emocionado o intrigado. Por cierto, si quieren que regrese esta sección de noticias al canal, no olviden dejar su rico y suculento like. Si llegamos a los 5.000 likes, les doy mi palabra que lo haré, obviamente sé que no llegaremos, ¿verdad? Jeje. Ya sabes, que si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte. Yo soy Soul y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Hola, soy Soul. Si quieres saber cuáles son los seres más fuertes de todo el multiverso de Digimon, también te invito a que veas el video que hicimos sobre esto. No te los puedes perder.